Este culturista africano que tiene un físico increíble, pero no tiene muchos recursos Sin embargo, eso no es una excusa para no entrenar Pone su tapete ahí en el suelo, esa alfombrilla para entrenar y comienza a hacer abdominales Muy buen físico que se carga, miren esto hermanos Hombros, tiene buen pecho, buena definición, vascularidad, buenos brazos también Muy buena genética en el abdomen Sin embargo aquí el tema no es solamente la genética, sino también los recursos Con muy poco está logrando muchísimo Miren, tiene pesas, sí, pero si improvisa algunas ahí Un gimnasio muy humilde, miren esto, qué bestia, miren este físico hermanos A ver, hasta su hermana, su novia, su prima, no sé quién sea esta chica Pero también está en forma Dominadas ahí, un press militar sentado ¿Qué les parece este tipo de entrenamiento? Está más enfocado como en repeticiones muy altas, con poco peso Esas mancuernas son súper pequeñas, pero está bombeando Como decimos, entrena con lo que puede Así que si quieres entrenar, no tienes excusas